qué tal amigos bienvenidos una vez más a su terapia de unboxing hoy vamos a abrir y a revisar esta figura de c3po uno de los droides de protocolo pues más famosos de toda esta galaxia y un icono de este universo de star wars seas o no fan de esta franquicia seguro lo reconoces y pues obviamente no lo podíamos dejar afuera del canal se acaba de llegar ahora sí que esta es para nosotros primicia así que es una figura que ya lleva un tiempo en el mercado sobre todo en eeuu u otros países pero de nuestro lado pues apenas la pudimos conseguir un muy buen precio yo diría porque al parecer se está quedando entonces le están pensando a bajar y le están poniendo ciertos descuentos como saben estas figuras de la línea arca pues son digámoslo así relanzamientos de figuras que ya habían salido previamente en la black series y pues bueno no no tiene mucho la verdad en el empaque sabemos que tiene por acá el nombre nos dice la línea aquí que es la archive el logo acá arriba y la clásica ilustración aquí abajo y por la parte trasera de nuevo tenemos la ilustración en grande en este caso pueden ver que la figura salió en 2016 es decir hace seis añitos y pues eso ya es un buen rato que bueno que la volvieron a sacar sobre todo para los que nos vamos incorporando a esta línea o estas black series es un gran plus para poder tener la figura no y bueno tiene como siempre un texto que nos dice un poco sobre el personaje en este caso dice si tripio es un droide programado para la etiqueta y el protocolo a través de los años se ha visto involucrado en algunas de las batallas más fascinantes de la galaxia y domina más de 7 millones de formas de comunicación es una buena descripción muy breve la verdad es que es muy cierto que siempre fue como el droide correcto y siempre trataba de pues seguir las órdenes de sus humanos básicamente y pues quien los don sacaba siempre era artudito no es interesante también pensar que este personaje aunque no parece tan tan relevante ha estado en las 10 películas que tiene star wars y si estamos hablando de las primeras tres las originales digamoslo así episodio 4 a 6 de las precuelas episodio 1 a 3 y de las secuelas episodio 7 a 9 además de que sale brevemente en la película de rogy one entonces ha estado en todas todas las películas ningún otro personaje que yo recuerden ahorita de momento ha estado en todo el universo fílmico de star wars entonces eso lo hace algo bastante especial y obviamente pues ha estado en grandes batallas acompañando pues a los jedis este al look acompañando pues realmente a todos durante las películas y se han metido en bastantes problemas ha salido de ellos sin duda pues todo un personajazo no además de que el actor que le daba vida a su voz pues era muy muy buena me gustaba mucho ese acento inglés no que tenía muy correcto muy propio y pues bueno vámonos ya a ver qué tal está esta figura aún no sale un box y bueno para verlo antes de abrirlo un pequeño que uso para aquí ahora desde aquí ya pueden ver un poquito más que buen detalle trae sobre todo la pintura pero aquí lo que nos importa es verlo afuera de su caja así que vamos dándole es poco a poco saben que a veces esto es lo complicado poder sacar nuestra figura también saben que es interesante sobre este personaje es que quien le dio origen realmente fue anakin no quien es su verdadero creador y es interesante que a través de todos los años que tuvo de vida haya pasado de diferentes dueños diferentes órdenes y aún así siempre se conserva digamos del bando que busca que la galaxia sea un lugar justo y correcto pero bueno ahora sí pues está bastante bien vamos ver aquí ya más a detalle miren obviamente no tiene ningún accesorio porque jamás utilizó ni un nada creo que nada nunca utilizó nada ni un blaster ni nada por el estilo y pues no no tiene por qué incluir nada de eso no entonces véanlo la verdad es que la pintura ya desde aquí deslumbra muy muy padre tiene un color dorado muy muy chido así que vamos sacándolo pues bueno les hicimos de esa burbuja por así lo podemos ver súper a detalle y la verdad vean qué bien brilla me parece que está así de primera estancia muy bien sienta algo medio el ojo medio hueco diría los brazos al agarrarlos pero miren trae todo hasta la clásica pierna plateada no tal vez muchos no lo hayan notado pero sí sí tenía una pierna plateada y me gusta bastante también el detalle aquí del cableado si trae como un color muy muy bien eso está bastante agradable respecto aquí a los ojos pues no es lo más detallado digamos tal vez es lo que menos me gusta están medio chafitas la boca es igual se ve medio chafa pero todo lo demás viendo a la cabeza en esta parte del cuello un clásico aquí atrás pues su estructura de su cuerpo igual pues todos los hombros los brazos este tipo de aquí de digamos de mecanismo igual era súper súper clásico siempre por eso tenía las manos así como estábamos diciendo hace un momento igual aquí el cableado muy muy padre pero que se hayan tomado ese tiempo de pintarlo y que se vea un poco mejor y las piernas no bastante bien vamos pues rápido si se coloca y si se queda parado muy muy sencillo nada del otro mundo aquí para que lo veamos más pero fácil no se ve muy bien obviamente no tiene mucha ciencia no se espera que este droide tenga muchísima articulación pero vamos viendo no vamos viendo pues la cabeza va bastante bien puede girar 360 grados es bastante bueno puede caminar si tiene una inclinación hacia arriba hacia abajo no está limitado el brazo es creo que gira bien siente bastante frágil no está gustando eso pero bueno no se puede doblar obviamente mucho hasta aquí llegaría hasta acá llega y sabemos que esta parte de los cosas no se mueve para nada es así rígido entonces así se mantiene y la mano si gira que era bien está bastante padre de hecho el detalle me agrada bastante y puede igual hacer esta flexión no cual es bueno igual hacia afuera y bueno tiene mucha utilidad como sabemos no es que lo necesite para cargar un accesorio o algo así pero bueno le dan cierto realismo no se parezca más a si tripe que conocemos del cuerpo es realmente tiene un giro ilimitado pueden ver adelante atrás bien bien está padre pero pues hasta ahí están estos giros hacia los lados no los puede lograr y de las piernas pues hasta aquí suben no hay más hasta donde suban atrás igual está súper limitado lateralmente vean no hay más que se pueda hacer y pues las piernas están súper rígidas hasta ahí llegarían hacia el frente interesantemente se doblan no le veo mucho propósito a eso pero bueno y los tobillos pues si van hacia arriba hacia abajo y con este ball joint puede hacer que gire no cual está muy bien entonces pues una figura simple y sencilla muy padre obviamente si eres fan estás coleccionando esta línea la tienes que tener y esta es tu oportunidad porque la verdad está buen precio y todo el esculpido está muy padre la pintura muy muy padre ahí sí es el 10 para esta figura creo que cumple con lo que es simplemente es este droide legendario de star wars llamados y tripeo así que vámonos a unas pequeñas tomas fotos y volvemos y muy bien pues estas fueron algunas tomas y fotografías como ya se pudieron dar cuenta la verdad es que luce muy bien la pintura yo creo que es lo mejor que trae esta figurita de C-Tripio y Hasbro lo hizo bastante bien con esta entrega creo que se sacan un 9 sin ningún problema para mí está muy bien hecho tiene tal vez algunos detallitos como el tema de los ojos que no me acaban de convencer pero en la parte del esculpido creo que está sumamente bien la pintura ya dije igual bastante bien hecha y pues en el tema de articulaciones no le pondré un pero porque realmente este droide es así no es que haga muchas acciones o tenga muchos movimientos entonces es más que suficiente realmente esta pose es la que normalmente tiene entonces está perfecto está muy muy bien pues nada dejamos hasta aquí la revisión de esta increíble figura y pues díganos en los comentarios si les gustó no les gustó ya la tienen si quieren que sigamos viendo más de este tipo de contenido y pues nos ayudarán mucho suscribiéndose y dándole like si este video realmente les gustó ya lo saben esto es Terapia de Unboxing y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!